Bluebird B-2226-A, Corazón Apasionado, José Tavares y Fortunato Ortega. Perdió un amor en quien yo tenía interés. Le pido a mi Dios que me borra esta pasión. Porque si vuelve le daré mi amor. Porque siento triste y apasionado mi corazón. Y al recordar aquellos ojitos negros. Y al recordar las caricias que ya me hacían. Yo lloraré 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 de noche y día. Ay, porque siento triste y apasionado mi corazón. y al recordar y al recordar las caricias las caricias que ya me hacían. y al recordar yo lloraré 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 de noche y día. Ay, porque siento siento triste y apasionado y apasionado mi corazón. huso. y al recordar y al recordar song. Gracias.